Es que no se mueve, pero parece que... No mames, güey, güey, no, no, güey, güey. Bueno, si yo te agradezco mucho, damas y caballeros, espero que estén muy bien. Y que estén un gran, estupendo, excelente, magnífico, tío. El día de hoy nos encontramos en el Museo de Ripley. Y ya empiezo a marearme porque el piso es como 3D de cuadros. Al principio te encuentras la silla más grande, la llanta más grande. Y una... Cosa mágica. Aquí tenemos una fuente de esas mágicas. Oh, no está conectado. ¿Qué está pasando, doctor García? Si no saben quién fue Ripley, un señor que se dedicó a encontrar las cosas más extrañas y locas que había. En el mundo. Y pues vamos a ver qué tanto encontró. Me acompaña Sammy, como ya lo habrán notado. Aquí, siempre, siempre aquí. Me espero mucho de este museo. La verdad es que he visto algunos programas así de... De este tipo de cosas y me gustan. Vamos a entrar. Este segundo es parte conejo y cuervo. Te digo que es malo. Ah, creo que de este lado un chimpancé mutante. Según porque no tiene pelo. Según yo, pues nada más lo rasuraron, pero bueno. Págaron de dos cabezas. Este todavía te lo creo. Como ando al baño. Prefiero no pensar en eso. Aquí dice que es de dos cabezas, pero literalmente tiene dos cuerpos. Ah, la historia de este estatus está chistosa. Según esa estatua se pone debajo de tu cama. Bueno, de la cama de una mujer y ya no queda embarazada. Antes no eran condones, eran estatuas. Ah, esa está mal bien. ¿Dónde? Porque si entes ya que los condones son para no embarazada y esto es para embarazar. ¿Esto es para...? Ah, sí. Esto es para que las mujeres quedaran embarazadas. Ah, sí. Para que las mujeres quedaran embarazadas. Corrección. Yo leí otra cosa. ¿Qué habías en mí? Uh, este es el hombre más alto. Ya casi lo alcanzamos, ¿no? Sí, ya estamos a unos cuantos centímetros. Justamente le llego aquí. Bueno, no es un buen lugar para llegarle. Según esta estatua está hecha con billetes de un millón de pesos. Bueno, billetes normales, pero por piececitas son un millón de pesos. En esta según te subes y checas cuánto pesas y cuánto vales. Pues según pesos 56, o sea, más exactamente, valgo como por aquí 680. Más de medio millón de dólares. No, no está mal. Quien me quiera comprar ya sabe cuánto valgo. Según este hombre, normalmente comía dos cajas de huevos, dos cajas de salchicha, un kilo de tocino, 12 huevos, una canasta de pan y eso es el desayuno. Cuatro Big Macs, cuatro hamburguesas de queso, ocho órdenes de papas fritas y esa es la comida. Falta todavía la cena. Tres filetes de jamón, cuatro papas al horno, cuatro camotes y cuatro brócolis. Brócolis enteros, ¿eh? No hablo de la piececita que le sirven en la sopa, lo que come una persona normal. La Mona Lisa de pan tostado. ¿Quién dijo que no puede ser comestible? Se ve así, se ve así como que tiene una pegada. Como un hijo de... Esos sí nacieron pegados. Son de los que hay en Black Panther, ¿no? Para los que tenían la duda de cómo sería un esqueleto de un animal que comparte dos cabezas. Justo así. Estamos en la zona de circo, en donde están todos los fenómenos de circos, shows y cosas así. Como se diría en una serie, los freaks. En el freak show. Casi era el hombre más pequeño. Y sí, fue puesto en una jaula, desgraciadamente. Según fue por cometer traición. Así que, pues, no sé si está bien o mal. Por ejemplo, aquí tenemos más o menos como los exirian. Este es el hombre tatuado. Actualmente eso ya no es como que wow, ¿no? Todos los lugares son un circo, en ese caso. A la mujer que sostiene un globo. Los enanos. La señora más gorda. El tragasables. La señora que puede tocar serpientes. Como todas las demás personas no pueden, pero ella sí. Aquí hay un pequeño pedazo del muro de Bernal. Ya saben, este muro que dividió a mucha gente. Creo que también hay uno en el Museo de la Tolerancia. También auténtico. Esto es una trampa porque te muestra magia, pero tienes que aventar una moneda. Y, pues, lo vamos a hacer. ¡No! No salió. No salió. No salió. Una pintura microscópica. Aquí es un cabello en el que pintaron siete caras. Imagínense la paciencia. Yo me desespero cuando mi computadora se traba y estoy diciéndole que se apure y no lleva nada. Y aquí, ok, hay mucho de qué aprender. Aquí está la paciencia en toda su expresión de la palabra. No hay mejor explicación de la paciencia que esto. Una nuez tallada. Un grano de arroz tallado. Cámara en miniatura. Un hueso de cereza tallado. Miniaturas talladas sobre un cerillo. ¿Te atreves a meter la mano? Ya hazlo. Está un poco chile, hija. Mira, dice, ¿qué dice? Ahora bajo su propio riesgo. ¿Qué dice? Ahora bajo su propio riesgo. Mi güey sí me espanté. No, no se ha grito. Pero sí da miedo ese pinche grito. Y tenemos más de la paciencia. Un coche hecho de puro cerillo. A ver, no sé si me veo, pero según voy a congelar mi sombra. Cinco. Tres. Dos. Uno. ¡Fuck! Ah, sí, ahí se ve mi sombra. Ah, ¿verdad, perros? Ni Harry Potter puede hacer eso. Aquí es donde adelgazas sin necesidad de hacer ejercicio. Dice que agarras la joya. Es la que está allá de abajo. ¿Qué es, güey? Ay, caí, hijo. Ah, pero no hay ninguna joya. Es un espejo. Esa joya no, no está. Es una ilusión. Presionas el botón que está aquí y escuchas el sonido del planeta. Ese es el sonido de Saturno. Ah, ese es el de la Tierra. Son aviones, güey, o sea. Ah, no mames, esos son de aliens, güey. Estaría bueno para video de las. Júpiter. Es como un vacío, ¿no? En el agua. Se escuchan chidos los planetas. Excepto el de la Tierra. Aquí tienes que sentar. Y tienes que mirar eso que está allá. Y después las nubes. Y después las nubes. ¿Cuáles nubes? Ah, ¿estas nubes? Ah, sí. Estas nubes. ¿Qué pasó? ¿Viste algo? Creo que la tienes que ver más tiempo. Es un fraude. Ah, mira. Soy Thor. Oye, sí, se ve medio. Como que pasa. Ah, sí. No, sí, sí. ¿Pasamos por acá o sí pasamos? No, por acá. Aquí hay una entrada para los que no quieren pasar por aquí. Porque sí te mareas bien cabrón. Se llama túnel giratorio. ¿Qué pasa? Tú por medio. Tú ves el que está grabando. No, no. Es que tan solo ves y... Ah, sí se siente raro. No, no ves. Güey, parece que... Güey, parece que... Güey, parece que... Güey, parece que... Güey. Güey, es que te saliste. Es que te siente... Que vas girando, ¿no? Es que no se mueve, pero parece que... No, no ves. Güey. No, no, güey. Güey, tú estás dando la... No, güey. Es que... Sientes que esta cosa está girando, pero... No, no ves. Ya, y que una vez ya te acostumbres. No, ya no. Sí, se está moviendo. Güey, muy bien. Güey, güey, güey. No puedo salir bien. Es que güey, no se mueve. Ya que te sales, no se mueve. Puede. ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? Es que después me sientes como que todo se mueve. Te sigues, sí. Pero es que si no se mueve, pues... Yo sentí que esto se movía. Por eso sí. Yo hasta sentí que me estaba yendo de lado. O sea, esto no se mueve. Pero cuando lo te metes, todo esto parece que está girando junto contigo. Está chido, pero sí. Imagínate, si está ando bien pedo. Oh, por Dios. Aquí tenemos una moneda que si la tocas te va a dar buena suerte. Y trae riquezas. Yo las necesito. Oh, ya siento el poder. Oh, ya siento las riquezas. ¿Qué se siente? O sea, ya tengo un millón de suscriptores. Gary, tuve ese sueño de nuevo. No, no se siente. Ya, ya, ya. De aquí vamos para arriba. Vamos a crecer como la espuma, chicos. Como cuando vas caminando y de pronto hay un colgado arriba de ti. Cuando estás viajando por el norte. Típico. Estos son los baños del Museo de Ripley. Yo honestamente pensé que los migratorios iban a estar volteados. El baño iba a estar en el techo. No sé, no puedo decir. Decepcionante, ¿eh? Punto menos. Y adiós. Acabamos de salir del Museo de Ripley. Está increíble, la verdad. Sobre todo ese túnel. Vale la pena completamente el precio del boleto. El piso sí es como de esas imágenes de ilusión óptica y todo eso. Arriba hay una persona colgada. Tuvo que haber hecho algo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Enfrente del Museo de Ripley está el Museo de Cera. Pero pues ya no da tiempo. Pero vamos a venir a grabar o no. Ya en la próxima semana venimos. Y quién sabe cuándo los ibas tomando. Pero sí va a haber Museo de Cera para el rato. ¿Lo quieren ver? Yo sí porque no he ido. Y eso fue todo por el video de hoy. Nos despedimos acá. Este es el Museo de Cera. Y el de allá es el de Ripley. El de Cera muy pronto vendremos. Pero eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que puedes suscribirte. Y puedes darle un grandioso, increíble, fabuloso y magnífico like. Si gustas venir al Museo de Ripley. Te lo recomiendo mucho. Y nos vemos. Sexo al Cool Musical Party. Nada en exceso. Bye. Chau.